¿Qué diferencia hay entre Bítul y Mesir Aznefesh? Mesir Aznefesh es una persona que se entrega para hacer algo. Por ejemplo, en la época de los romanos, en la época del comunismo, había que entregar la vida literalmente para servir a Dios. Bítul, anulación, es algo más interior. Que incluso, si no te requiere que hagas nada, vos podés tener Bítul igual. Hay diferentes niveles de Bítul y anulación. Es algo interior. Por ejemplo, una persona es profesor en la facultad de, yo qué sé, física. Y el tipo enseña física en tercer año y su materia, y es bueno en lo que hace, y sabe lo que hace, etcétera, perfecto. Esa persona no tiene Bítul en general, no tiene anulación frente a un alumno. Yo le estoy enseñando al alumno, ¿qué te pasa? Hace 20 años que estoy dando clases en la facultad, algo sé del tema. Y enseña, no tiene Bítul, no tiene anulación. Pero llega el premio Nobel de Física a la facultad para conocer la facultad, yo qué sé, qué sé cuánto, y este profesor, no dice ni mu. Y está temblando al lado de este tipo porque es una eminencia en el tema que él está enseñando. Entonces, frente al alumno, ¿estás anulado? No, ¿qué te pasa? Yo te enseño a vos. No, pero frente a este otro tipo, que es una eminencia, sí, estoy anulado. Me callo la boca. No digo nada. Ese es un nivel de Bítul. Y no hacer o de sentir. ¿Eh? De sentirse a sí mismo, que frente a este tipo que sabe un montón, soy insignificante yo. Pero frente a este otro, yo no soy insignificante. Pará, ¿qué te pasa? Yo sí sé, si les tengo que enseñar. Para eso estoy acá. Pero frente a este, soy insignificante. Ese es un nivel de Bítul. Hay otro nivel de Bítul mucho más profundo, que la persona se siente a sí mismo innecesaria. La única razón por la cual yo existo, no es por mis propios méritos. No es que frente a este sé, frente a este no sé. No. La única razón por la cual existo es porque Dios me creó y me puso acá. Nada más. Por ejemplo, sobre Moishe Rabbeinu. Se dice, la Teira dice, Pajas Baloisca era el hombre más humilde de toda la Tierra. De toda la historia. Y la pregunta obvia es, Moishe Rabbeinu habló cara a cara con Dios. Tenía todas las de ganar. Qué humildad, ni humildad. ¿De qué estás hablando? Era un fenómeno. Moishe Rabbeinu levantaba el bastón y abría las aguas. Hacía caer el man. Tenía, es decir, cualquier cosa que diga, no podés tacharlo de soberbio. Porque era real. Yo hablé con Dios cara a cara. ¿Vos hablaste con Dios? Yo levanto el teléfono rojo y lo llamo y le pregunto, Che, ¿cómo es la ley? A Dios le pregunto. No tengo que mirar el Yohan Aruj. Le pregunto a Dios. Y Dios me contesta. Eso es lo más interesante. Ok. Entonces, ¿por qué era humilde? ¿Cuál era la humildad de Moishe? Una de las explicaciones de la humildad de Moishe es que él sabía que todo lo que tiene, todos sus logros, etcétera, fueron regalos de Dios. No fueron propios, personales. Fueron regalos de Dios. Y si Dios le hubiese dado esos mismos regalos a otra persona, los hubiese utilizado de una forma mucho más profunda. Hubiese llegado más lejos que yo. Esa era la humildad de Moishe. Entonces, Beatul... No, Beatul es algo interior, es algo interno. Una persona está battle, está anulada. O no. Deciros nefes es... Yo tengo que ir a hacer esto. O sea, directamente relacionado con entregar tu vida a Dios. Sin pensar. ¿Sí? ¿Vas a ponerte etfiling o no? En la época de los romanos estaba prohibido ponerse etfiling. La gente andaba con etfiling, había uno... Elisha Balaknafaym lo llama el Talmud. Así se llamaba. Elisha Balaknafaym. Andaba por la calle con los etfiling. Y lo vio un romano. Estaba prohibido por ese etfiling. ¡Ey! Ustedes los voy a matar. Y el tipo salió corriendo. Y se iba sacando los etfiling mientras iba corriendo. Cuando el romano lo enganchó, porque obviamente estaba preparado, era un soldado, etc. Lo enganchó. ¡Mostrame lo que tienes en la mano! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mostrame lo que tienes en la mano! ¡Una paloma tengo en la mano! Dice el tipo. ¡Qué paloma yo te vi con esas porgerías en tu cabeza! Y el tipo abrió la mano y tenía una paloma. Un neis, un milagro, lo que sea, que esos etfiling se transformaron en palomas. Eso es Mesirios Nefesh. El tipo entregó su vida. Podemos discutir si está bien o no, de acuerdo al código de ley judía. Esa es otra discusión. Pero el tipo entregó su vida por ponerse etfiling. Pero lo que no entiendo es la forma de pensar como uno puede llegar a sentirse menos y sentirse mal, como a bajar la objetiva. No. Porque cuando vos tenés que, te falta la otra cara de la moneda. Yo soy nada, y yo soy nadie, y yo no logré nada, y todo lo que tengo me lo dio Dios, y yo no hice nada, etc. Perfecto. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Pero Dios quiere que yo esté acá. Y efectivamente me mantiene con vida, y me dio todo lo que tengo, y me hace todo lo que hice, etc. ¿Para qué? Para que yo haga algo en su mundo. Entonces andá y hacelo. Andá y hacelo. Porque no vas con tu propia fuerza, vas con la fuerza de Dios. No con tus capacidades, con las capacidades que Dios te dio. Entonces no es, me baja la autoestima, me suicido, me mato, si no soy nada, soy nadie, no sé ni para qué vivo. No, al revés. ¿Sabés para qué vivís? Porque Dios quiere que estés ahí, y que tengas un efecto en el mundo de Él. ¡Que hagas algo! Y para todos hay una misión. No hay una persona que puede decir, yo soy un tonto, no sirvo para nada. Si no estarías muerto. Si no servís para nada, literalmente, no existirías. ¿Para qué quiere Dios una persona que no sirve para nada? Todo lo que está en el mundo de Dios, Él lo crea, lo pone, y tiene una función, una razón de ser. Sin duda. Sin excepción. Entonces no tiene que bajar la autoestima. ¿No? No, no. Pero tampoco la soberbia. Claro, puede decir, bueno, me dio a todos estos regalos y hice lo mejor que pude. Es que uno solo es el único que sabe si hizo lo mejor que pudo o no. Uno mismo es el único que sabe. Es como volver al ejemplo que vimos antes. Bill Gates dio 100 dólares. Es todo lo que podías hacer. Y bueno, Él sabrá. ¿Qué sé yo? Ponele que, por alguna razón, es lo único que tenía en el bolsillo en ese momento. No tenía nada. Bueno, hice todo lo que pude. ¿Qué querés que haga? Si querés, otro día te venía a mi oficina y te escribo un cheque con no sé cuántos millones y también es insignificante. Pero ahora lo único que tengo es esto. Te di todo lo que tenía. ¿Qué querés que haga? Justo salí con 100 dólares nada más. Salí a correr. Salí a comprar cosas. Justo me quedó un billete que quedó en el pantalón que lo lavó mi esposa, la lavarropa y quedó ahí trabado. Bueno, es todo lo que tengo. Uno solo es el único que sabe si realmente hizo todo lo que pudo o no. No hay que engañarse. No hay que engañarse. A los otros seguro que no podemos engañar. Lamentablemente nos engañamos a nosotros mismos. Entonces hay que ser inteligente y no engañarse a uno mismo.